¡Suscríbete al canal! Que un grupo de panelistas tenga diferentes opiniones, ha sido una mesa de trabajo muy interesante, porque algunos dicen, mira, pero es que me gusta más este, pero que esta cuenta tiene ciertas características, ciertos bemoles, que es lo que hacen que esto vaya más adelante. Me parece que es muy poderoso que se junte toda la industria digital del país para llevar estos resultados adelante. Jimmy Castillo, del grupo Hersey, empresa especializada en servicios de mercadeo, señaló algunas de las ventajas que ofrece la creación de concursos de este tipo. Estando ya aquí formando parte del panel, sí creo que es una muy buena forma de dar a conocer otro tipo de cuentas más allá de las que uno sigue normalmente, más allá de las que uno tiene en su timeline todos los días. Yo en las nominaciones me he dado cuenta, por ejemplo, que hay muchísimas cuentas nuevas, valiosas, que posiblemente ahora comienza a seguir. Y básicamente yo creo que el mejor aporte que podría dar este tipo de concurso es justamente eso, dar a conocer este tipo de cuentas nuevas, que de repente no son cuentas que uno seguía desde siempre, hace dos años, tres años, sino que son cuentas que han entrado y que están aportando contenidos importantes para su gente. Aunque los nominados eran postulados por los seguidores, los panelistas siguieron un criterio de selección. Hay muchos factores. Estamos buscando tuiteros. No estamos buscando personas que tengan una cuenta en Twitter, sino estamos buscando personas que están activas, que están trabajando, que están llevando adelante su cuenta en beneficio de algo, de cosas tan importantes como informar, como hasta el humor o la música. Entonces es bien importante que lo que se está buscando son tuiteros, no solamente personas que tienen presencia en Twitter. De esas listas de nominaciones nosotros simplemente nos encargamos de que los que queden postulados sean representativos de esa categoría. Los nominados para los Twitter Awards ya han sido anunciados. Para votar por su favorito solo debe ingresar a elguionnacional.com o arroba twawards.be